104 Este es para el Chino, este es para el Chino, este es para el Chino, mira el centro ¡Oh! ¡Puede venir! ¡Gol! ¡No vale! ¡No vale! ¡Obsay! Había gol de plaza a los 31, levantó la bandera Veremos si hay bar o no Levantó la bandera al Leymar Gol anulado, tiro libre que va a tomar El equipo esportivo anulado por parte del portero capitán Daniel Lerda Vamos a ver, pide calma que no reanude Pide a Rivero, veremos si hay bar o no Aquí en el campus, gol anulado por Obsay Levantó rápidamente la bandera, Leymar y Azulqui Había gol del equipo de plaza Vamos a ver, todavía no se realiza el partido No sabemos qué actitud va a tomar el juez El bar en la situación de Obsay Son los que determinan Y los jueces de cancha, los que obedecen Vamos a ver, intercomunicador mediante Si vale o no vale el gol de plaza Momento, expectativa, 32 minutos Todavía no autoriza la reiniciación del partido El árbitro Diego Rivey, repito que por elemento Marca el container Marca el bar en los contenedores Si esto sigue o si no sigue El juez solo debe obedecer De acuerdo al paralelaje que se haga Y las indicaciones del bar Dale polaco, no sabemos cómo está el partido En Copac cumplimos 39 años Y nos festejamos contigo Solo por este mes y mil pesos Con una tasa del 29% Solicitalo desde la web Deportivo El gozón 098-1359-50 Copac, beneficios para tu tranquilidad Todavía no sabemos si Camargo que anotó Hizo el gol de apertura O si esto sigue 0 a 0 Hablando mucho tiempo El árbitro Rivey Con los jueces del bar Adelante Rodríguez López Informa Informa Supermach Ahora podéis apostar durante el partido Va a venir la tercera modificación En el conjunto del Deportivo Maldonado Hombre que está en préstamo De Peñarol Con la 16 Matías de los Santos Hay un tema El primero que debía en el cabestazo Es Diogo A mí me da la sensación De que está habilitado El tema es En el segundo toque Que termina con el gol de Camargo Si Camargo estaba fuera de juego Porque es muy fina la apreciación Atención que está en juego Un gol del puntero Plaza Está en juego Si vale o no vale El gol de Camargo Tremenda expectativa Pasa en los segundos Aumenta la electricidad Aumenta la incógnita Aumenta la emoción Veremos que le termina el bar Hablan Vía intercomunicador Con árbitro Diego Ribeiro No autoriza a Ribeiro Expectativa Maldonado No sabemos cómo está el partido Esta radio oriental Con ganas protegidas En el continente americano Única radio de Guaya Que cuenta con 5 kWh En potencia de antena Hace como un siglo Que está hablando con el contenedor El árbitro Diego Ribeiro No sabemos si vale o no vale El gol de Camargo No sabemos si el partido Está 0 a 0 No sabemos si está ganando Plaza por un tanto a 0 Plaza puntero Vamos a ver Siga hablando Ribeiro Todavía no está la orden exacta Concreta Categórica De los árbitros del bar Expectativa aquí en Maldonado Esta es oriental La radio del fútbol Vamos a ver Qué le ordena al bar En la jugada de Oxay Si vale o no vale Si vale o no vale El gol de Camargo Los jugadores se van Realmente paralizando No saben qué puede pasar Esta es radio oriental De Montenegro Faltaba una emoción De este tipo La demora del bar Faltaba una emoción De este tipo No sabemos cómo va el partido Faltaba una emoción De este tipo A ver si vale o no vale El gol de Camargo Que se zambullía En el segundo palo Ante el esfuerzo desesperado Del partido Daniel Lerda Siguen hablando Está complicada la cosa Está complicado El paralelaje Las niñas Está complicado el tema No sabemos cómo va el partido Vamos a ver Si autoriza o no Ribeiro La reiniciación del juego Vamos a ver Cómo es el resultado Protesta Lerda Lerda dice Qué rápido Vamos a ver El bar da el gol Gol de Plaza Gol de Camargo Enorme emoción El bar Acaba de terminar El tanto de Plaza Se abrazan los muchachos Plaza Con gol de Camargo Después de tres minutos Tres minutos y pico Parece un siglo Aguantamos la transmisión Todo lo que podíamos Podíamos En vilo Con emoción Repetimos Con gol de Camargo En la línea Plaza está ganando Rodeado el juez Del partido No tiene nada que ver el juez Vayan a rodear al contenedor El juez no tiene nada que ver Pasó a ganar Plaza Plaza está ganando Por un tanto a cero Le quedan diez minutos Al partido No pudimos gritar el gol Bendito fútbol Rapiñero Rapiñero Devuelvan las emociones Devuelvan las emociones Por Dios Está ganando Plaza Por un tanto a cero Y el bar termina corrigiendo La determinación Del asistente de campo Javier Idazoki Que levantaba el banderín Una jugada recontra fina Para el ojo humano Gonzalo Camargo Y la definición Reitero En el cabezazo de Diogo El desvío Del centro que vino De la derecha Y Camargo Que la puntea de Zurda En un momento Donde Plaza Era mucho más profundo Mucho más incisivo Había coqueteado Con el tanto De la ventaja El técnico Espinel Que había demorado Los cambios Reforzó la postura Ofensiva Con tres variantes Y Plaza Colonia En un partido Cerradísimo Consigue el tanto Que le da la ventaja Y que lo instala Como único líder Del campeonato Cuando le quedarán Cuatro fechas Para el final Del torneo apertura Habitat Hacemos la vida Más fácil Que viste Matías En la repetición Teleciva Está ganando Plaza Por un tanto a cero Matías Polaco Adelante Anuncia Anuncia WSG Líder Exemplaca de exceso Y perfiles de acero Bárbaro Viene el VAR Gol lícito Gana Plaza Apriendo a Costa Para adentro Esférico abierto Atropella a Costa A Costa Metió al primer palo Y va despejando bien La pelota de Zegro Libera Penal Penal Protesta a Plaza Penal Apistado al árbitro Diego Ribeiro Cuarenta y cuatro minutos Treinta Penal A favor Deportivo Valdonado Uno, dos, tres Muchachos Cuatro horas Están rodeando de plaza Al árbitro Ribeiro Que bien perfilado Observó el FAU Cometido aparentemente Sobre Alexander González Tiro penal Que va a tomar Deportivo Estamos prácticamente La hora Bárbaro Y se lamentará De aquella posibilidad Donde Mario Rizzo Estuvo A nada De concretar El tanto de la victoria En el centro De Barracini La pelota que le cayó Al arquero Danilo Lerda Los cambios De Paladino Que también Revitalizaron al ataque El conjunto Fernandino La pelota Que vino limpia Al área Y da la sensación De que Rizzo Termina pegando Pie con pie Contra Alexander González Que ganaba La posición Nadie molestó La visual De Ribeiro Que lo marcó Con mucha determinación El Barr Nuevamente Está revisando La incidencia De penal Vamos a ver Chequeó el Barr Pero el árbitro del partido Le pide por favor A Menle Que vaya tomando La ubicación Correspondiente Tiro penal Que va a tomar Deportivo Maldonado Vamos a ver Vamos a ver Quién le pega Para mí El argentino Con Engli Con Engli Ha colocado La pelota Entró por su compatriota El futbolista Atacante Toledo Tiro penal Hay revisión Del bar Estimados amigos Vamos a ver Pero el árbitro Está autorizando El penal No sé Que el que ves Vos Barraquian Por favor No, da la sensación Que hay la imagen Ceballos llega tarde Le gana la posición El jugador Del Deportivo Maldonado Y termina cometiendo La falta Un poco tonta Si se quiere La infracción Pero creo que Ajustada al reglamento La sanción a Ribeiro Bueno con Engli El argentino Va colocando la pelota Arco que da espaldas A la tribuna Roberto Sosa Arco que da espaldas Al edificio comunal Créame La pelota está moviendo La mueve el viento La pelota Es desplazada Por el viento Vamos a ver Se produce un cambio Se va a ir del campo De juego Diogo Muy molesto Muchachos De plaza Colonia Sigue hablando Corribeiro En definitiva El árbitro Cobró el penal El VAR Lo autorizó Lo valió Tiro penal Que va todo el argentino Con Engli Está ganando plaza Por aquel gol De Camargo Siete más Vamos a ver Vamos a ver Ha colocado Con Engli Con Engli Va a tomar la pena Ya estamos en 47 minutos El viento Que mueve la pelota El viento Mueve la pelota Momento de tremenda Expectativa En el estadio Domingo Gomel Que busca salvar El empate Arriba Creo que no habrá Ninguna más No habrá Ninguna igual Para el deportivo Maldonado Plaza Acaricia La victoria Cada vez más líder En lo más alto Del torneo No